El día de ayer en horas de la tarde, una tragedia dejaba la deriva a una familia del sector de Pampa Linda. Don Julio Caicedo nos cuenta cómo las llamas consumieron de manera casi que inmediata su vivienda. Pues yo salí, pues no sé qué pasó, cuando yo me di cuenta ya la casa estaba prendida, pues yo no alcancé pues acá pues nada, quedé con la ropa solamente del cuerpo y solamente alcancé a sacar mis papeles y ya y una lavadora, una lavadora, eso nomás fue y yo no saqué nada de ahí. Yo lo perdí todo, perdí todo, 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 de aquí me ha quemado, ya usted, ya o sea que no quedé en nada, no saqué yo nada porque ya las llamas estaban pues aquí pues las casas, las que están ahí pues afectadas, ¿no? Afectadas y la verdad que nadie pues, nadie sacó, nadie sacó nada ahí, ¿ya? El hombre comenta que en medio de la emergencia buscaba cómo salvar algunas pertenencias, pero lo único que logró es verse afectado con quemaduras al parecer leves. Afirma que algunos vecinos han tenido la gentileza de regalarle una prenda para vestir. Pide a las autoridades competentes el apoyo necesario para sobrellevar la situación. Yo no sentí, yo no sentí nada, yo no sentí nada pues dolor, no, yo lo sentí pues ya cuando ya pasó fue que ya sí me, ya estaba quemado, ya estaba quemado y ya. Una vecina fue testigo de lo que estaba pasando. Afirma que hasta el momento se desconoce la causa del incendio. También hace un llamado a las entidades correspondientes para que atiendan las necesidades que hoy deben enfrentar la familia que lo perdió todo. Fue muy horrible porque la gente lloraba, corríamos y no sabíamos qué hacer por ayudar, no sabíamos, la gente trataba de ayudar pero no podía porque la llama era muy fuerte y no había agua y eso uno, la gente corría, llamaban a los bomberos y nada, hasta que pues, bueno, horas después llegaron los bomberos pues, pero ya las llamas ya iban bajando un poco, pero algo muy duro, todo el mundo lloraba acá de ver que la casa se comó en segundos, en segundos se quemó la casa. Pues nosotros queremos que nos colaboren, la otra casa de al lado también se quemó la mitad de la casa, la otra tuvimos que desbaratarla para que el incendio no afectara mucho hacia las otras casas, cierto, ya, entonces pues no sabemos qué fue lo que pasó con el incendio, pues fue algo rápido. Se espera que las autoridades hagan la respectiva visita en el sector y el acercamiento con los damnificados para ser atendidos.